Se cumplió una fecha más del torneo descentralizado de microfútbol organizado por la Comisión Arbitral de esta disciplina deportiva. La jornada inició ayer lunes con tres compromisos en la cancha del Parque Infantil. A primera hora se enfrentaron los quintetos de Socios y Nikos, ganando el primero 4 por 3. La fecha continuó con el partido entre Sumamotos 10, El Bosque 1. La jornada del lunes terminó con el compromiso entre Unidad 5, Balón de Oro 2. La programación de nuevo continúa hoy en la cancha del Parque Infantil en los horarios de 7, 8 y 9 de la noche. A las 7 de la noche, Real La Paz frente a Unicentro, Cardales frente a Amigos Unidos y se cierra con el encuentro entre Training Fit enfrentando a la Renal. La Comisión Arbitral extiende la invitación para todas las mujeres que quieran participar del torneo femenino que aún se encuentran abiertas las inscripciones.